chicos hemos vuelto ya guardamos todo está todo allí guardado fresco y vamos a continuar con las islas algo que tengo que mostrarle a las islas le puedes cambiar el nombre así que las que hemos completado le pusimos completada para no tener que estar adivinando cuáles fueron y estas dos son las mismas que era lo que le decíamos se repiten así que lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la de level más alto porque la level más bajo ya no tiene sentido vamos a esta y vamos a ver cómo le damos fin a estas años porque al parecer hasta ahora todas son fáciles pero drums y yo sabemos que en anteriormente estábamos tratando de matar un grifo que era level ciento y pico y ya saben que le hacíamos 5 de daño o sea los grifos esos level alto uno no le hacía nada de daño y teníamos teníamos arcos que estaban dique roto pero no le hacíamos nada así que a mi entender vamos a llegar a dungeons que van a ser demasiado difíciles por eso espérate que viene un set espérate no a que no tenemos aquí hay una enfrente veo una aquí sí ok vamos a ver qué aparece oh of course vale chicos déjenme guardar el el helicóptero entramos a la daño vamos a recogerlo y ya nos fuimos ok cofres que los cofres ni los mira chicos vamos directo hacia el bosque estos los matamos para que desbloqueen la puerta pero vamos hacia el bosque ese es el objetivo oh marose también chicos miren lo fácil que debemos matar el ángulo mira cómo se ven tú dándole a los pobres minium peace no esto se abre esto se abre vamos hacia adelante chicos de frente porque es que tenemos que darle fin y si aparece otro otro voz ya que no sea que no sea que no sea que no sea rúnico piedroso más rúnico piedroso chicos el voz rúnico piedroso facilito oh ah pues sí ah pues mire ese 1500 oh fuck que te aguanta 1500 al level 48 ah no te aguanta el diablo me dio una lluvia de vaina what the fuck y esa tech ay mira lo que me dejó kimono fluid 20 oh 20 de fluido de kimono y subí de niveles espérate dron espérate oh ok chicos ya vieron que los boces se van poniendo más difíciles y quizá en este en este cofre aparece el rodillo ah mira lo que me dieron este dieron hair crown oh una 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 corona del del infierno y a mí me dieron ganas de salir eso es lo que me dieron ganas será that's good este de verdad no hay más nada que hacer esto es demasiado fácil pero ahora tenemos que salir a bro porque me dan yo soy friendly y ahora vamos a la dungeon esta se llama speed trial ah esto es una de las daños que son de velocidad rara oh fan of the receptionist esta mujer tú la puedes volver tu pet oh vamos a atraparla ahí vale chicos tenemos esto para volverle un pet que te atrapes te dije que vas ya 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 oh aquí hay un buggy ese fue el buggy ese es el buggy se quedó ahí oh clear espérate espérate que se cierra no ya tú la completaste vale si ya la completó mira la sakura ya dron si 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 está aquí mismo uh pa pa chicos aquí era que le decía esta esta es una de los voces que no sabemos que hace porque me me va a tirar mi helicóptero se va voy a sacar el rifle chicos saco el rifle le plur no te pongas así le plur tú le haces algo uh 600 oh my god ya recibe pila de daño drums eh recibe muchísimo daño ay necesito espera necesito recargar 4 1500 oh my lord 1500 casi la mato mmm sigue tirando mamadas ahí te creces slick te creces slick eh jaja no contabas con galgams eh jaja chicos ven lo fácil que es o sea es demasiado fácil drums y yo nos rompimos esto es cuando haces todas las misiones antes de cuando haces la side quest si la side quest antes de empezar las misiones de verdad aquí hay otro daño espera que lo vamos a arreglar uh 4500 no yo no te di en el cuerpo fue en la cabeza hizo una actuación antes de morir ahí se cree quien otra mina abandonada ah está bien saca el helicóptero espera que llega miren chicos miren como llegamos miren esta tech jaja y lo fácil que es chicos pues miren como vamos explorando la exploración 101 jaja no pero eso eso no pasa ahora por y porque nosotros y eso ahí botando veneno ahí abajo eso como no ah no eso es un algo radiactivo ok ok chicos esto lo hacemos porque es que de verdad no vale la pena conseguir nada de lo que está aquí o sea es una pérdida de tiempo oh ah no aquí está está lo mismo ¿este es otro? no esto es la misma cosa pero este tiene un algo de otro color oh espérate que te dice strong pretty much ancient golem métele métele crítico oh bro ay me prendió en fuego shit lo voy a prender en fuego yo a él ahora espérate mmm ya pues míralo ahí que tal esa onda de choque ajá he fucking dead damn that's monetization jajajaja jajajaja a ver gente seguimos que esto es muy fácil aquí hay red metal pero nah aquí ya conseguimos estos cofres y pues el dorado porque ya los otros ni me importan ya los chicos vieron que esto es useless rice cracker pues mira que es ahí lo viste jajajaja jajajaja a ver para donde vamos ahora vamos a ir el lobo que dice este dungeon dungeon of meadow oh aquí se ven cosas más malignas prendía en fuego espera yo no veo nada ay mi helicóptero se fue hacia el inframundo tranquilo tranquilo nosotros no teleportation yes aquí aparece la puerta de llegar al boss eso es lo que aparece se ve el boss ahí si se ve como de titanio algo así veo como algo digno ya me van a hacer que yo mate este boss y me burle como mate a su primo oh 1500 very strong level 62 ok 1500 vale 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 si le damos en la cabecita oh en la cabeza what the fuck dale en la cabeza en la cabeza cuando tú le quitaste 4500 mal heridos disparos nos hemos estado tocando todo esto chicos que les digo chicos reform la verdad no sabíamos pero esto es más sencillo todavía porque yo vi que la cabeza tiene un puntito igual que igual que su el core su núcleo exacto entonces si en la cabeza le damos le hacemos el triple de daño la tech chicos seguimos la tech volvemos en la exploración honestamente esto es más fácil de lo que esperábamos drums y yo habíamos planeado que esto iba a ser un challenge dungeon of island voy para adentro y drums te espero adentro ok perfecto uno más uno más mata uno ya ya ok tu habilidad hizo el work el pikachu roto ese piece vamos a armarnos con los rifles que son el fin del juego si el fin del juego boys ey porque no tengo balas vamos a recargar yo tengo 32 cuando tienes 18 mira quien es que es esto esta es la leplur la leplur toma oh espérate que no le hice nada 4.000 4.000 4.000 más se están moviendo se están moviendo paja porque una hembra me dieron la flor de la leplur por 3 pero useless perfecto pero no sabemos que vamos a hacer con ello yo creo que esto se usa para un arma la flor yo creo que es para darle fin así de sencillo chicos porque es que no hay mucho que o sea donde está el reto yo supongo que los desarrolladores necesitan mejorar eso si esta parte que valga la pena ahora al final exacto que valga la pena al final que sea más rewarding porque se siente como que una vez tú consigues este rifle para que tú necesitas hacer todo lo otro exactamente como ya tenemos lo último de lo último y no y no y que ni siquiera es lo último este rifle si verdad porque está el rifle de asalto si exacto el rifle de asalto que es automático y ese seguro que está más roto que este y aparte eso es el rifle 2 que este es el 1 así que cuál es el punto de hacerte esos rifles si con el rifle inicial puedes darle fin al juego ok perfecto entonces ahora lo que podemos hacer es guardar todo volver a guardar tal vez si vamos a guardarlo todo en la otra skrr skrr o botar los hites porque no sirve mira yo paso por aquí cortando el césped con el helicóptero el podador el podator vamos dentro vamos allá oh royal tomb oh mira esto por dentro si esto es como anubis y cosas mira esto por los lados yo siento que aquí nos van a matar yo siento que por aquí y eso allá espérate hey veo un veo a un par de gente por allá estos son los esqueletons vamos a matarlos esos son los que veo yo lo que veo que le estamos dando fin a este daño si porque esto es facilito lo más seguro oh un golem ese es el boss ok el golem le salen esos pedazos tumultos si se ve potente hay que darle en el ojo hay que darle en el ojo mmm ya se vio este no es el boss ese no es el boss yo estoy seguro que ese no puede ser el boss este de aquí si aquí si es aquí si es ya para el boss anubis seguro está aquí chicos pero es que anubis yo dudo que no pero mira esto tiene como cara de algo de lagartos raros avestruz vamos a ver of course mmm ay esto no va a morir drons corre corre ok este si no va a dar lucha este si que no dará lucha drons mmm 4500 4500 también cuidado no te digas oh my ya da nada 4500 también mátale mátale chicos este si oh fuck ah no 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 please no puedo moverme me está matando drons no le di no le di te pegó la vaina si ya yo puedo escapar mátale 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 600 mira tu no puedes correr no me puedo mover la pc la pc no me puede correr 5 fps chicos lagartos chicos así está el juego no es mi computadora hay drons yo morí tú moriste no tú estás vivo tú estás vivo yo estoy vivo 4500 oh my yo no sé cómo aguanté esto drons vamos a ver qué deja ay aparece otro métete para acá corre corre oh my ay me tiró una vaina rara ven ven está volando está volando sí 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 corre corre cuidado chicos ay no la mierda la mierda la muerte mira mira me pegan la vaina negra ay voy a morir drons ay donde yo estoy es verdad tenemos el arco pero yo no tengo veneno tú tienes veneno sí 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 yo no le hago nada casi espérate espérate que ya me lo pongo me va a matar me va a matar corre corre estoy estoy equivándolo estoy equivándolo vale chicos todo bajo control todo bajo control ya nadie me mata la 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 no puedes oh fuck me quede sin estamina ash el bug voy a volar aquí vuela vuela drons cuando eso aparezca sacará la delta y vuela ay ya se está yendo ya se está yendo se murió perfecto vale coge todo coge las alitas de griffindor chicos que tal están miren estamos aquí de nuevo no estoy yo solo ya drum se fue a dormir la verdad no se está al lado mío pero no está en el juego estábamos pensando que íbamos a hacer con craftopia porque ya la mayoría de cosas que hay en el juego la hemos hecho las daños que hay no tienen sentido porque las ganamos o las completamos súper fácil y los objetivos del juego que hay son poquitos o no hay casi porque ya estamos en la última era decidimos que este va a ser el final del episodio y el final de esta temporada porque es que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo repetitivo todo todo se repetía todo era lo mismo lo más seguro cuando actualicen el juego si lo actualizan puede ser que traigamos la serie de nuevo al canal pero eso no se sabe todavía así que chicos simplemente quería agradecerles a todos por aquí acompañarnos seguir la serie la gente que la siguió muchísimas gracias a todos y espero verlos en la siguiente serie